El caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, transmitirá hoy a través de sus redes sociales un concierto que grabó a puerta cerrada para llevar diversión a sus fans en esta época de confinamiento y con el que también se estrena un inmueble muy importante en Puerto Rico. El concierto lleva como título Cantamundo y se podrá ver en las redes sociales del Salsero y a través de la televisión de la isla. Temas como Déjate querer, Que alguien me diga, La agarro bajando, Conteo regresivo, Vivir sin ella y Conciencia, entre muchos otros, inundarán las redes sociales del Boricua este sábado a las 8 de la noche en Puerto Rico y a las 7 de la noche en México.